Estamos de retorno, muchas gracias por estar con Pabellera Televisión. 720-50-222 es el número que sale en pantalla, es el que usted puede comunicarse con nosotros, realizar comentarios, consultas y participe también, es importante para nosotros ello. Lo habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, ¿cuál es el tema que vamos a abordar a continuación? Son estos datos, tenemos los siguientes indicadores. La cumbre, la novena cumbre de seguridad ciudadana ha apuntado a temáticas específicas, acciones concretas en temas de violencia de género, que es el tema que se está abordando y por eso se han planteado acciones directas. Eso por un lado. Y el otro, a raíz de que Bolivia ocupa el primer lugar en la región en temas de violencia de género y también de feminicidios, los casos que se han ido presentando. Hay acciones concretas y precisamente de aquello queremos hablar, cómo se va a fortalecer la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, cuál es el trabajo, la capacitación, las tareas inmediatas. Y por ello tenemos este contacto y quiero agradecerle de verdad al Coronel Miguel Ángel Mercado, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia desde Cochabamba. Coronel, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gabriela le saluda de La Paz, bienvenido. Muy buenas noches. Un gusto, Gabriela, saludarle. No pude asistir al set en La Paz, pero estamos aquí conforme me había comprometido. Muchísimas gracias, Coronel. Y le decíamos, tenemos el estudio también en Cochabamba porque nos parecía pertinente empezar a abordar esta temática. Y voy al punto, lo que le decía, Coronel. También, acciones concretas que si tenemos que presentar de manera clara los puntos por los que se tiene que trabajar y eso es parte también de este trabajo de la Cumbra de Seguridad Ciudadana en temas de violencia de género, ¿cuáles son aquellos en los que van a priorizar como Félix C.B. y Coronel? Bueno, hay importantes resultados de la cumbre, producto ya también de un trabajo anterior que se ha venido haciendo, el Ejecutivo ha promulgado el Decreto Supremo 3834 que ha facilitado el fortalecimiento de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Estamos nosotros embuidos del mayor espíritu de trabajo para abarcar mayor cantidad de territorio posible en el país. Con el personal que nos están reforzando, 200 efectivos, vamos a poder cubrir alrededor de 27 provincias. Estamos viendo que en torno a estas provincias, todos los municipios en mancomunidad se aglutinen a las Félix C.B. para que puedan contar también con este servicio. En la cumbre, las autoridades han comprometido el apoyo a este trabajo y hacerlo de manera conjuncionada. Si no enfrentamos de manera conjuncionada el fenómeno de la violencia, no vamos a poder tener mayores resultados. Entonces, ese compromiso ha quedado muy entendido y vamos a hacerlo. Estamos empezando a trabajar en Cochabamba, por ejemplo, tenemos en Casapata, en Colomi y en Chimoré ya aperturadas las tres nuevas Félix C.B.s. Así en el resto del país también en cada departamento. En Oruro no es posible aperturar por las dificultades mismas de infraestructura que existen en los municipios, pero se está promoviendo Félix C.B.s. móviles. Hay la predisposición de las autoridades departamentales, del gobierno departamental, de dotar de cuatro vehículos y cuatro motocicletas. Dos han sido ya entregadas y cuatro o dos van a ser entregadas en los próximos días. Tenemos dos motocicletas también que han entregado y dos en los próximos días. Entonces, estamos avanzando a pasos agigantados y esperamos tener pronto muy buenos resultados de estos. Además, quiero comentarle que estamos trabajando también con las ONGs, son organizaciones no gubernamentales, en particular en este periodo último con Solidar Suiza, con ONU Mujeres, con Derechos Humanos, que nos apoyan constantemente en el trabajo y en el quehacer de nosotros. Solidar Suiza mañana en Cochabamba está auspiciando un evento que va a aglutinar a autoridades de 20 municipios, va a estar el fiscal departamental, la defensora del pueblo y varias otras autoridades también que tienen que ver con la temática de la violencia. Coronel, qué importante que se trabaje de manera así coordinada y creo que ese es el objetivo, que se vayan aunando esfuerzos para tener tareas y también resultados concretos y específicos. Quiero ir al primer punto que mencionaba. ¿De cuántos, por favor, se nos puede repetir? ¿De cuántas FLCVs estamos hablando para que se implementen? Y precisamente, ¿cuántos municipios ya tendrían o provincias, creo que se manejan, tendrían ya cobertura para reforzar? ¿Y el equipo también, los efectivos policiales que además tenemos entendido, tienen que recibir la capacitación correspondiente? Este refuerzo está previsto para incorporar 27 nuevas provincias. De las 112 que existen, vamos a tener cobertura en 81 provincias en total. Vamos a poder, a partir de estas FLCVs, irradiar nuestra actividad hacia los distintos municipios de cada provincia. Estamos comprometidos y con todas las autoridades para hacerlo así. Un ejemplo de verdad que nos ha llamado mucho la atención ha sido el de San Pedro de Buenavista, en Potosí, donde se han comprometido a dotar de infraestructura inmediatamente, a dotar también de medios de transporte para la FLCV. Y va a ser la primera FLCV mancomunada, va a ser la primera FLCV integral, va a aglutinar a las distintas instituciones y también va a ser la primera FLCV que tenga unidades de desplazamiento. O sea, va a haber FLCV móvil que va a llegar hasta el último rincón de cinco municipios. Entonces, es importante esto y esto está previsto para el 27 de junio. O sea, ya menos de un mes vamos a contar ya con las nuevas FLCVs y con las FLCVs móviles. Sí, ya estamos implementando en la mayor parte del territorio las FLCVs. Tenemos en La Paz ya comprometido en Caranavi, en Guaqui y una vamos a implementarla en la carretera hacia Oruro. Coronel, me acuerdo de este trabajo que usted señalaba, ¿no? Esto con relación a la capacitación. Se tiene personal que a veces se lo iba moviendo y entonces cuando ya tomaba el ritmo se cambiaba de destino. Bueno, ¿cómo se va a manejar ahora que se ha dispuesto por lo menos que se queden un buen tiempo los efectivos que están en las FLCVs? Se va a priorizar el tema de las mujeres para la atención, el tema de que no se vaya a revictimizar a las personas porque lo que están buscando a través también de la misma cumbre, de las conclusiones, es que se pueda generar este tema de la denuncia y una buena recepción al mismo tiempo para evitar llegar a incrementar los casos de feminicidios. Si esto se presenta por un caso de violencia, pues hay que actuar de manera inmediata. Sí, es así. Estamos con el decreto reforzando no solamente el tema de personal, también la estabilidad de los funcionarios. Resulta que antes, cada dos meses, cada tres meses, a criterio de los comandantes departamentales, se nos iba cambiando de unidad. Por el decreto ahora van a permanecer durante tres años, eso va a permitir la especialización. También vamos a poder contar con la vocación del servicio gracias a este decreto. Quiere decir que no va a poder cumplir el funcionario una función distinta a la que cumple la FELCB, que es enfrentar el fenómeno de la violencia, a través de la prevención y de las acciones que se toman para perseguir los ilícitos de la 348. Coronel, ¿cómo FELCB? ¿Qué acciones, aparte de las que nos ha ido contando, tienen ustedes? Porque se han planteado varios puntos, varios temas. ¿Cuál es el objetivo? Lo que usted nos señalaba, ¿no? Hacer estos mismos nexos y trabajar de manera coordinada, pero eso tiene que mostrar resultados. Es decir, queremos cada vez ya no reportar el caso de feminicidios. Necesitamos trabajar ya en prevención y en acciones concretas. ¿Cuáles son esas tareas, aparte de las que nos señalaba, concretas que tienen también en adelante? Bueno, las tareas por parte de los gobiernos departamentales y municipales es ejecutar el presupuesto que está destinado a la lucha contra la violencia y facilitar el trabajo del enfrentamiento en coordinación, de manera coordinada y con la FELCB. Ellos tienen, por ejemplo, sus servicios integrales municipales, las defensorías. Con la FELCB vamos a poder interactuar en una sola infraestructura, en algunos casos, en otros casos. Ese dinero que está destinado para la lucha contra la violencia tiene que ejecutarse únicamente en este rubro. No puede gastarse o disponerse, como han venido haciendo hasta el presente en otros rubros, otros temas. Eso va a generar responsabilidad para ellos, pues la situación de la violencia depende también de las autoridades locales. Entonces, se han asumido esos compromisos y va a ser muy importante. Estamos nosotros apoyados también con un sistema tecnológico de última generación, un sistema informático moderno, que va a permitir enlazar las nueve FELCBs vía Internet. Vamos a estar conectados. Tenemos una sala de videoconferencias. Las denuncias van a ser sistematizadas. Y también esto va a permitir la transparencia de todos los actos de los funcionarios de la FELCB y la desburocratización. La víctima no va a ser victimizada. Va a tener que contar una sola vez y todo va a estar dentro del sistema. La autoridad que requiera ver la versión o lo sucedido, los hechos, los lugares, los denunciantes, denunciados, las víctimas, va a poder hacerlo accediendo solamente vía Internet al sistema. Y no va a haber necesidad de que la víctima esté contando en cada paso del proceso su versión. Eso es importante, empezar a trabajar, Coronel, y qué bueno que se tenga esa capacitación y que se trabaje de manera directa en lo que se refiere, lo decimos, a las denuncias y al trato también que se tiene que realizar en las FELCBs. La consulta es la siguiente. Existe un monitoreo por parte de la FELCB, registro de datos. El último reporte, Coronel, cuando nos visitaba acá en La Paz, nos decían los índices de violencia de género, de violencia intrafamiliar, de agresiones, pues se han ido incrementando con relación a la gestión pasada en los cuatro primeros meses. ¿Cómo manejan estos datos? Y este tipo de indicadores también tiene que conllevar a acciones y medidas inmediatas, Coronel. Así es. Tenemos algunos datos comparativos. Sí, lo que se ha incrementado, decíamos, era el tema de los feminicidios y el tema también de dónde se emplea violencia sexual. Los casos de abuso sexual, los estupros, las violaciones, violaciones niño, niña, adolescente. Entonces, en estos casos, por ejemplo, las cifras, en 2018 teníamos 27 casos de abuso sexual en Cochabamba y este año tenemos 37. Solo hablando del departamento de Cochabamba. Teníamos estupros 10 y ahora tenemos 15. El año pasado teníamos 26 casos de violación. Ahora hay 17. En violación de infantes, niños, adolescentes, hay 26. Y este año, 29. En violencia doméstica es donde se hace la diferencia. De 1.860 casos el año pasado, hoy tenemos 1.602. La diferencia entre el año pasado y este cuatrimestre de 2019 son 210 casos menos que se han registrado. Pero los índices de feminicidios, como le digo, se han ido elevando. Tenemos en este periodo de tiempo 4 feminicidios en Cochabamba, 7 en grado de tentativa. Pero tenemos a nivel nacional 39 casos ya de feminicidios por la FEL-CB. Hay casos que se han sido atendidos por la FEL-CB, por ejemplo. En el último caso de la explosión con masa, con dinamita, el sujeto que abrazó en Potosí a su esposa hizo detonar. Ese caso lo atendió la FEL-CB. ¿Por qué? Porque la cobertura de la FEL-CB no alcanza. La policía cumple función integral. Entonces puede atender la FEL-CB y donde no hay FEL-CB ni FEL-CB, puede atender la policía rural y fronteriza. Sin embargo, estamos haciendo esfuerzos también para que lo hagan con el conocimiento para que la atención sea la más oportuna. Coronel, hay que tomar en cuenta este tema de incremento en la violencia. Y usted me decía alguna vez, se está trabajando también en lo que se refiere a la prevención. Y la ley 348, de hecho, contempla aquello. Tenemos ya los casos, existen mecanismos, se tiene que buscar aquello. Pero el otro tema que lo consideramos importante para evitar la naturalización de la violencia que todavía se vive y se tiene en nuestro país. ¿Cómo se está planteando este tema como FEL-CB y como policía en realidad? Bueno, el sistema informático de un petabyte que cuenta la FEL-CB para el desarrollo de sus funciones, va a permitir también introducir el tema de capacitación a nuestros cuadros. Vamos a poder generar cursos en línea, incluso diplomados, para una mayor especialización de nuestro personal. Va a tener alcance general. Se prevé, por una disposición también del gobierno, que todo el personal policial para el ascenso tenga que contar como requisito presentar y acreditar 50 horas académicas de violencia, sobre el tema de violencia. Capacitaciones y tomar en cuenta el trabajo de manera coordinada, decíamos, coronel. ¿Qué pasa con las denuncias? Y me voy a salir un poquito porque también es un tema de seguridad ciudadana. Si me decía, feminicidios se han registrado, temas de agresiones sexuales, violaciones también, sobre todo a menores de edad. Y ahí está el otro sector vulnerable, ¿no? Los niños, niñas, adolescentes y las agresiones o violencia también que se ha registrado porque se tienen índices de infanticidios también considerables ya en nuestro país. Así es, el tema de infanticidios también los atiende la FECB. Solamente cuando es del entorno familiar lo atiende la FECB y tenemos nosotros registrados un número inferior. El número global podría presentarlo tal vez el Comando General y el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. Listo, coronel. Muchísimas gracias por habernos atendido. Darse unos minutitos, sabemos que se ha corrido para poder llegar a la entrevista. Y bueno, era pertinente conocer estos datos. La forma en la que se tiene que trabajar, se aplicará este sistema de la SAMUDI, el botón del pánico, la reacción inmediata para reducir lo que nos decían, ¿no? Los casos de violencia también hacia las mujeres. Muchísimas gracias, coronel, por esta entrevista. Gracias a usted y estamos dispuestos a venir cuando nos inviten. Muy bien. Hemos estado desde Cochabamba con el coronel Miguel Ángel Mercado, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Registra en nuestro país 39 casos de feminicidio a la fecha. Nos ha ubicado en el primer lugar, lamentablemente, en temas de violencia de género en la región y en temas de feminicidio. Y por ello es que se necesitan tomar acciones inmediatas. Lo había dicho el Ministerio de Trabajo, si se habla con ministerios de Educación, Justicia, el nivel central, el nivel de las gobernaciones, los municipios como primera acción inmediata para poder atenderlos a través de los SLIM, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, la Policía, Juzgados. Son todas las instituciones porque nosotros, medios de comunicación incluidos y la responsabilidad en la sociedad que tenemos porque no podemos permitir que avance el tema de violencia de género y también el de violencia hacia los mayores de edad porque son indicadores que preocupan, sin duda alguna. Vamos a nosotros proponerle una pausa, 22 horas con 18 minutos. En Instante Retornamos.